Ok, ya estamos por llegar al Menards. Y ya vamos a llegar a Telegraph. Y si ves, ya es de noche. Ya están las luces. Son 5.24. Son 5.24. ¿Qué ciudad es esta? Es... Chaco. Es de Westbrook. Creo que... Creo que está a Xochas. ¿La ciudad? Sí, a Xochas. Bienvenido a mi mundo. Estoy tan feliz de venir a mi mente. En los próximos días, he abierto todas mis historias. Oye, y aquí... Hay que tener cuidado con el Black Ice, ¿no? Sí. Explica qué es el Black Ice. Es hielo. Que no se ve. Que no se ve. Y se puede patinar el coche. Y se puede patinar el coche. Y ya estamos en el centro. Ya está... Unos, este... Lugares. Aquí está donde lavan el coche. Nosotros vamos al lavacochis más cercano al... Ahora vamos al volcano. Antes íbamos al... Al supercar wash de allá de... De... De la milla doce. Y lo que está padre del volcano es que tiene... Una máquina para sacar tu boleto. No tienes que... No tienes que abrir la ventana. Para que lo dejes al señor, te lo dan... En la máquina de... De boletos. Y ya está el... 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 El CVS. Oye, es una de tus canciones favoritas, ¿no? Sí. Y ahí está en la gasolinera. Y ya está, ¿eh? No sé cómo se llama eso. Oye, ¿y quién va manejando? ¿Tu chofer? Sí. Y aquí está mi mamá. Ah, muy bien. Ya... Ya estamos en luz verde. Aquí es telegrafo. Sí, ¿eh? Sí. Sí. Y ya estamos en telegrafo. vamos hacia el sur en semáforo oye tambien limpiaron bien la calle de Telenhan si 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 de que lado es? del otro lado de Telenhan vas a tener que retornar mira ahi esta el Aldi si aqui esta el Benartz y allá se ve el Big Target mira ahi esta el hospital Henry Ford Medical Center si esperame duran mucho los semáforos aqui verdad? si ok y ahi esta el Benartz y ahora vamos a entrar y ahi esta la parte de arriba del Benartz es de dos pisos? si ok y ahorita para que no se te acabe lo que bajamos gopro stop recording listo ok este va a ser el elevador de Menards Bloomfield Hills Michigan bien vamos a tomar a la vista bajando mira tiene amortiguadores si es de alta capacidad verdad? si para subir y bajar mucho peso para subir y bajar mucho peso si en Minnesota cuantos pisos hay? dos pisos oye y que capacidad tiene? no se a ver vele dando la vuelta para que vean alrededor ok ya estamos en la parte de arriba del Menards ok esta es la parte de arriba del Menards si puedes ver aquí están los baños si los baños? si si lavabos las cinas ya podemos ver desde aquí que padre se ve el Menards es como el Menards de Sherinville Ohio ya casi como el de Sherinville Ohio mira ahí esta la vista muy bien y ahí están los moving walks ok vamos a bajar y luego subimos por el otro moving walk para que puedan ver no? si acuérdate que ahorita con la pandemia no podemos debemos de usar mascarillas verdad? si y ahí estamos en el moving walk de Menards y ahí esta la parte de arriba vamos a cruzar un puente pero no grabes a la gente ah si oye el anuncio si oye y para los que no hablan inglés que dice el anuncio? ya esta la tele de del anuncio ah ok ahora vamos por las cosas es en la parte de arriba vamos al área de plomería si oye y esos moving walks tienen rejillas para que ahí pueda subir tu coche sin que se resbale verdad? si si y ahí esta el puente ah ok voy a tratar de no grabar a la gente muy bien esta padre no? este Menards pues si esta muy padre oye y como dicen padre en Venezuela en Colombia dicen chévere esta chévere end of moving walkway please prepare to unload your cart y eso que significa en español? como lo traduces? fin de la banda transportadora prepárese para empujar su coche si ok ahora vamos a nosotros a el área de plomería nosotros vamos a comprar el tubo el tubo no debe ser que se le vaya a tirar el agua del este si ahora voy a apagar mi cámara aquí para que no se me acabe la pila entonces voy a regresar cuando bajemos bajemos anda vamos ahora buchito apagar y para los que no conocen Menards que venden en la tienda de Menards? cosas de herramientas cosas de herramienta se siente bien feo oye si si se siente bien feo oye si si es como en los moving walks de parís acuérdate que estás grabando para que si y aquí está la parte de abajo de Menards aquí venden herramientas entarramientos ok ahora vamos a ir al área de check-out para poder pagar esto si muy bien ok ahora vamos a apagar la cámara para poder pagar